Domo Youtube, Wateshiguerick Makutez, hola a todos, Eric McRick y con este video doy inicio a las cápsulas informativas acerca del AKB48 John Jiu-Bo Shinburu Senbatsu Sesenkyo, espero que les guste y comenzamos con esta primera cápsula En esta imagen podemos ver los resultados del pasado Senbatsu Sesenkyo en el que Sashihara Rino quedó en primer lugar En segundo lugar quedó Kashiwai Yuki y en tercer lugar quedó Watanamayu Pero como van los resultados hasta ahora, según las estadísticas pues no ha cambiado mucho Creo que lo más grave es Kashiwai Yuki quien al parecer está bajando hasta el cuarto lugar O comenzaría con las votaciones en el cuarto lugar Lo cual pues es un poco feo para mi porque ya saben que Kashiwai Yuki es mi Oshimen Si ustedes tienen pensado votar por Sashimen en este Senbatsu Sesenkyo Pues lo podrán hacer a partir del primero de junio que es cuando sale el disco número 44 de AKB48 Donde vienen los boletos para votar Este sencillo se va a llamar Tsubasa Wire and I Que significa no necesitamos alas o no tenemos alas o algo así Pero bueno, con este disco ustedes van a poder conseguir el boleto o su ticket para poder votar vía internet Igualmente pues ya saben aquí en mi canal pues voy a tratar de rifar aunque sea un código Para que ustedes puedan votar por Sashimen Así que no se pierdan estas cápsulas informativas del Senbatsu Sesenkyo de AKB48 Por último les recuerdo que el Senbatsu de este año se va a llevar a cabo el 18 de junio Así que váyanse preparando para este evento Y pues ya saben, los invito a que vean estas cápsulas informativas que voy a estar subiendo a mi canal Acerca del Senbatsu Sesenkyo de AKB48 Yo soy Eric McQuick y nos vemos en la próxima Sayonara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!